Aunque el juicio está visto para sentencia, vamos a tener que esperar varios meses para enterarnos y para descubrir qué va a suceder con Daniel Sancho después de haber acabado presuntamente, y tengo que decirlo, con la vida de Edwin Arrieta. Lo cierto es que este asesino confeso, o al menos descuadrador confeso de Edwin Arrieta, pues cada vez está ganando mayores, por así decirlo, seguridades con respecto a que su final no va a ser fatal, es decir, que no va a recibir ni la cadena perpetua, ni tampoco va a ser ejecutado en una pena capital. ¿Por qué motivo? Pues porque tanto él como sus abogados sostienen que primero no está demostrada la premeditación y que segundo tampoco está demostrado que él haya sido el causante de la muerte. No es lo mismo matar a una persona porque así lo decides, a que accidentalmente, como la familia sostiene y después de haber un presunto abuso tan poco demostrado, pues te golpees la cabeza, caigas de espaldas y a partir de aquí lo único que reconoce Daniel Sancho es haber troceado el cuerpo del cirujano colombiano. Pero a partir de aquí, como digo, pues se abren muchos interrogantes, desde un Marcos García Montes que asegura que las cosas van muy bien, abogados por todos lados, platos de televisión españoles que sugieren que Daniel Sancho pues tiene más opciones que nunca de salir más o menos airoso de todo este asunto. Y sin duda, uno de sus detractores más potentes también es español, no habla en platos de televisión habitualmente, suele hacerlo o merodear más por canales de YouTube y se trata de un habitual de la televisión, no predecientemente, pero sí en el pasado. Se trata de un Frank Cuesta que es una de las personas, podríamos decir, más beligerantes con el chef de 30 años. En esta ocasión no se ha quedado atrás y de alguna manera filtra cuál va a ser el desenlace de Daniel Sancho, mucho peor del que los medios de comunicación españoles, la familia Sancho, los abogados y los expertos que aparecen por los platos de televisión sugieren. Y es que el que se hiciese conocido por andar en crocs por la selva tailandesa y descubrirnos un montón de animales, asegura que o Daniel Sancho acaba con cadena perpetua o pena capital, o sencillamente es que ha llegado a un acuerdo extrajudicial o dicho de otra manera, que básicamente ha untado, ha pagado o ha sobornado al juez, al fiscal, a la policía o a quien sea. Se trata de una entrevista interesante como poco y es que este famoso presentador ha hablado ya en varias ocasiones sobre Daniel Sancho e incluso en algunas ha cargado directamente sobre él y también contra su familia. Primero incluso dejó claro que le iba a caer la pena de muerte seguro, que no había más opciones y después señaló al acusado por su actitud diciendo que es un niñato que se cree más listo que todo un país. Recordemos que Frank Cuesta no es una persona que hable de oídas, ha vivido y sigue viviendo en Tailandia y también le ha tocado de cerca lo que es un proceso judicial dentro de ese país porque le ha sucedido con la madre de sus hijos y con su ex mujer, así que sabe perfectamente cómo funcionan las cosas. En este sentido dice, tras la finalización del juicio, ha hablado con un compañero, con un abogado, Pablo Franco, en un canal, en su canal de YouTube y básicamente en esta entrevista ha generado mucho revuelo lo que ha llegado a decir. Y es que según Frank Cuesta, todo lo que hay alrededor, todo el circo, todos los comentarios, eso al juez no le importa porque no se entera de absolutamente nada de lo que se está comentando. Estamos hablando de un juicio en el que se está juzgando a una persona por asesinar y descuartizar a otra y asegura que aunque este delito solamente acarrearía un año y medio de cárcel o de pena, pues no es normal. Dice que una persona acabe haciendo esto con otra persona y además dice que el crimen será juzgado con el aliciente de haberse realizado en una de las zonas más turísticas de Tailandia y el fuerte impacto que puede tener esto a nivel económico. Porque no podemos parar por alto que Tailandia también querrá lanzar un mensaje con Daniel Sancho de que las cosas de este tipo no quedan impunes o al menos eso es lo que creo que quiere sugerir Frank Cuesta. Pero la cosa continúa porque Frank Cuesta dice que durante los últimos tiempos ha habido que él recuerde entre 3, 4 y 5 ejecuciones, que no es algo ni mucho menos extraño porque las penas de muerte se dan en Tailandia y se realizan. Ya sabemos que el rey de Tailandia tiene la opción de de alguna manera amnistiar cuando es su cumpleaños a ciertas personas pero tampoco es demasiado habitual. De hecho muchos han dicho que la única opción de Daniel Sancho para no acabar o con la cadena perpetua o con la ejecución sería precisamente la opción de que el rey de Tailandia le amnistiase. Pero la cosa no termina ahí porque ya sabemos que Marcos García Montes ha dado muchos testimonios, se ha plantado en muchos platos de televisión y ha asegurado muchas cosas. Como que por ejemplo la premeditación no está demostrada y que si la premeditación pues es muy posible que no se dé el peor escenario posible. Pero lo que dice Frank Cuesta a mí me llama mucho la atención es que no tiene sentido lo que se está diciendo, que los jueces no ven la televisión, no escuchan, no siguen los datos ni los comentarios que se hacen en los platos de fuera de sus fronteras y que lo que más les va a llevar a la hora de decidir si es culpable o no Daniel Sancho es esa primera confesión. Dice es la más cercana porque se toma sin un abogado que tiene indicaciones. Esto claro pues también tiene ciertas pegas porque también al declarar fuera de la presencia de alguien que te defienda pues muchos pueden pensar que la policía puede coaccionarte. Aunque bueno Frank Cuesta no baraje ese escenario y lo que dice que básicamente es que da igual lo que Daniel Sancho haya dicho posteriormente a esas declaraciones y que él básicamente confía en la policía. Lo gordo viene al final porque este famoso presentador deja claro que Daniel Sancho vuelve a insistir que le va a caer la pena capital y que de no ser así pues pone incluso en tela de juicio la vía legal o que el juicio ha sido limpio porque básicamente dice que si a Daniel Sancho no le cae la pena de muerte y la cadena perpetua sería algo muy raro y dice que entonces es que han llegado a un acuerdo, han comprado al juez, al fiscal o a alguien. En estas palabras como vemos de Frank Cuesta son verdaderamente contundentes. Muchos dirán que no tiene razón, muchos dirán que sí porque conoce cómo funcionan las cosas allí, pero muchos dirán que se está extralimitando y es que ciertamente es muy aventurado lo que está diciendo. Es más, dice que él como alguien que conoce perfectamente la cultura tailandesa tiene una cosa clara. Dentro de la opinión pública no se entendería otra cosa que no fuese esto porque dicen que defender así a una persona que ha hecho algo así es muy peligroso porque lo que están señalando básicamente es que podría acabar con la reputación de la policía. Así como vemos Frank Cuesta cuestiona absolutamente todo, vuelve a incidir y vuelve a insistir en que el final de Daniel Sancho va a ser aterrador. Algún abogado en España sugiere esto, que no vayan ya repicando las campanas pensando que va a salir airoso y que en ocho años va a volver a España porque hay que ver las cosas como son. Es un juicio en un país que no tiene la mentalidad occidental por así decirlo, que se enrique de otras maneras y que como dice Frank Cuesta suelen ejecutar a gente todos los años, es algo habitual, suelen también contemplar mucho el factor mediático que va a generar todo este juicio, es decir, es una zona que quieren preservar pues cierta reputación, cierto estatus y el mensaje de que Daniel Sancho supuestamente habiendo acabado con la vida de otra persona quede impune o de patitas en la calle en unos pocos años puede ser un mensaje de cara al turismo internacional peligroso. Ojo, es mi interpretación o es la interpretación que da Frank Cuesta y que yo trato de aclarar porque no significa que esté al 100% de acuerdo con todo lo que dice. Pero desde luego el mensaje de Frank Cuesta es aterrador y podría ser un mensaje que se acabase cumpliendo lamentablemente para Daniel Sancho y exitosamente si nos dejamos llevar por esas impresiones para la familia Arrieta. Una familia Arrieta ya por supuesto continúa destrozada más aún después de que en España cada vez más personas sugieran que Daniel Sancho ni va a acabar con la cadena perpetua ni va a acabar tampoco con esa pena capital que desde luego pues sería bastante impactante. Os escucho en los comentarios, ¿qué os parecen las palabras de Frank Cuesta? ¿Creéis que si Daniel Sancho acaba saliendo airoso de la cárcel es porque han sobornado a alguien? ¿Creéis que todo ese interés económico de Rodolfo Sancho de sacar dinero a costa de documentales, a base de documentales podría estar destinado a esto? Desde luego esa es una pregunta, porque es una pregunta que es llegar demasiado lejos. Pero esta es un poco la intención o la interpretación que daría Frank Cuesta a lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Eso sí, no olvidemos que este no va a ser el juicio más inmediato de Daniel Sancho. Ya en las próximas semanas se enfrenta a otro con motivo de una pelea. Daniel Sancho iba a coger un taxi, no quiso esperar cola, se quería colar, una persona se le recriminó, le golpeó, le rompió o le arrancó una pieza dental y además le provocó una fractura. Ese juicio pues se va a llevar a cabo y también le piden, ojo, pena de cárcel, aunque de poco, de un año y medio. Así que nada, esta es la actualidad informativa con respecto a Daniel Sancho. Frank Cuesta dibuja un escenario completamente muy alejado del de la defensa del chef de 30 años.